Jeremías Johnson, dirigida por Sidney Pollack en 1972, narra las aventuras de un trampero y cazador que encarna al lobo solitario de las estepas, ya que decide abandonar la ciudad, para retirarse a la montaña. El filme se vertebra en cuatro ejes fundamentales, que son. La soledad, porque debe caminar solo en medio de parajes inhóspitos, y enfrentar la adversidad. Así como la libertad de haber elegido su camino. También la muerte, que se hace más evidente en el entorno natural en que se desenvuelve, donde los peligros lo acechan casi de continuo, sin olvidar, el sentido que cobra su vida en la montaña. La soledad de la montaña se va haciendo más patente a lo largo de la película, lo que hará de Jeremías Johnson un amante del silencio. Por tanto, ella constituye para el protagonista un refugio reconfortante, donde curar las heridas de su pasado. Cuando coincide con el viejo trampero, este le recuerda que la montaña solo le ofrece lo que lleva dentro. De este modo, el monte se convierte en un personaje más de la película, por mostrar el sentido trascendental de su existencia a Johnson. Este, pasa por distintos episodios que van modificando su punto de vista, haciendo transcurrir la acción con el paso de las estaciones. Posteriormente, su personaje evoluciona hacia una mayor sensibilidad, cuando construye un hogar junto a la joven India, hija del jefe de la tribu, y un muchacho abandonado en aquel lugar, y que adopta. En ese momento, su vida se vuelve más estable, y llega a construir una casa, haciéndose sedentario, siendo su convivencia equilibrada y feliz. Pero al acompañar a un destacamento del ejército, y profanar un cementerio indio, estos se vengan, y él, debe afrontar la muerte de los que ama, lo que lo transforma en alguien implacable, produciéndose una involución en su personalidad, que promete venganza. De igual modo, cae en un aislamiento de todo lo que le rodea. Es innegable el carácter épico y existencialista del filme, que nos invita a reflexionar sobre lo que supone la pérdida, y el vacío que puede ocasionar en la vida de alguien. Lo cierto es que se trata de una nueva herida que no es capaz de asumir, y el personaje no logra redimirse, sino que pierde la ilusión, que antaño lo caracterizaba, y desengañado, se convierte en alguien frío, distante y sumido en un mutismo exacerbado. Como muy bien señala la canción de la película, Jeremías Johnson se fue a las montañas, apostando que olvidaría todos los problemas que había conocido, y la ironía de la vida le enseñará que nada se puede prever.